...y una torreta. He salido a la calle y... ¡Uff! No está el tiempo como para llevar falda. Ha muerto un enemigo. Ha muerto un aliado. Ha muerto un aliado. Se aproxima un clima abrasador. Mientras Yana esté vigilando la tormenta, no tendréis nada que temer. Debido a las altas presiones por todo el mapa, es muy posible que se rindan. Parece haber pocas posibilidades de que estos ataques nos afecten. Se aproxima un clima abrasador. Voy a necesitar un paraguas nuevo. Confiad en mí. Soy meteoróloga. ¡Mucho gracias! Ha muerto un enemigo. Ha muerto un enemigo. Ha muerto un enemigo. Ha muerto un enemigo. ¡La prevención para hoy es de un dragón cada seis minutos! Asesinato doble. Asesinato doble. ¿Se me oye? ¡No! 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 Si! Nos siguen. Sonidos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!